Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de 28 de julio de 2021. Hoy vamos a hablar de la red financiera del fiscal MENA y del crimen. Organizado una serie de pagos quincenales, que es una información que aparece del sargento Rafael García Ruiz, ahora la veremos. Y bueno, no hace falta que yo os explique nada, el propio sargento nos lo ha dejado escrito. Vamos a pasar a leerlo para ir comprendiendo por dónde se movía el dinero. Bien, lo voy a poner en pantalla. Tenemos aquí, señor fiscal jefe, asunto resumen quincenal, pagos no fijos. Estos no son fijos, ¿eh? Año 2003. Zona de Cataluña, enero, primera quincena. Magistrados, 240.000. A ver por qué han de pagar a magistrados. Cuerpos de seguridad, 46.000. Mis equipos, se entiende el sicario o su red de... 350.000. Forenses, 25.000. Aquí iría incluido todo lo que es el laboratorio forense, el Instituto de Medicina Legal, vaya. Científica, 24.000. Distribuidores, 215.000. Proveedores, 860.000. Aportación, logias. Es curioso, 20.000. Otros, 270.000. Total ingresos controlados en la zona, 8.640.000 euros. Hace una anotación. Total gastos realizados, 2.050.000. Beneficios resultantes, 6.590.000. No se incluyen las cifras de negocio correspondientes a servicios especiales ni operaciones fuera de la zona y del beneficio de que descontar las cantidades fijas asignadas a Gerard Tomás y a Guillén Vidal, que son dos conocidos magistrados y Guillén Vidal era el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Voy a volver a poner el documento porque me ha salido un error a la hora de... No sé por qué me sale este error. Voy a ver si puedo corregirlo. Perdonad. Vale, aquí ya sale bien. Se está viendo en pantalla. Sí. Vale. Señor fiscal jefe, asunto, resumen, quincenal, pagos no fijos, año 2003, zona Cataluña, enero, segunda quincena, magistrados 315.000, cuerpos de seguridad 43.000, mis equipos 360.000, forenses 42.000, científica 36.000, distribuidores 290.000, proveedores 725.000, aportación a logias 30.000, otros 212.000. total ingresos controlados en la zona 8.182.000 euros, total gastos realizados 2.053.000, beneficios resultantes 6.129.000 euros. No se incluyen las cifras de negocio correspondientes a servicios especiales ni a operaciones fuera de la zona y del beneficio. Hay que descontar las cantidades fijas asignadas a Gerard Tomás y a Guillén Vidal Andreu. Es lamentable esto, pero bueno. Señor fiscal jefe, asunto, resumen, quincenal, pagos no fijos, año 2003, zona Cataluña, febrero, primera quincena, magistrados se llevan 360.000, cuerpos de seguridad 50.000, mis equipos 410.000, forenses 35.000, científica 32.000, distribuidores 260.000, proveedores 1.140.000, aportación logias 30.000, otros 286.000, total ingresos controlados en la zona 10.437.000 euros, total gastos realizados 2.603.000 euros, beneficios resultantes 7.834.000 euros. No se incluyen las cifras de negocio correspondientes a servicios especiales ni a operaciones fuera de la zona y del beneficio hay que descontar las cantidades fijas asignadas a Gerard Tomás y Guillén Vidal Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, resumen, quincenal, pagos no fijos, año 2003, zona Cataluña, febrero, segunda quincena, magistrados 418.000, cuerpos de seguridad 62.000, mis equipos 480.000, forenses 63.000, científica 46.000, distribuidores 317.000, proveedores 1.230.000, aportación logias 39.000, otros 240.000, total ingresos controlados en la zona 12.000.000 de euros 73.000, total gastos realizados 2.895.000 euros, beneficios resultantes 9.171.000 euros, y la coletilla de que no es los servicios especiales y las operaciones fuera de la zona y del beneficio hay que descontar las cantidades fijas asignadas a Gerard Tomás y a Guillén Vidal Andreu. Pasamos a otra, señor fiscal jefe, asunto, resumen, quincenal, pagos no fijos, año 2003, zona Cataluña, marzo primera quincena, magistrados 332.000, cuerpos de seguridad 49.000, mis equipos 550.000, forenses 52.000, científica 40.000, proveedores 1.580.000, distribuidores 605.000, aportación logias 42.000, otros 310.000, total ingresos controlados en la zona 10.430.000 euros, esto por quincena, total gastos realizados 3.560.000, beneficios resultantes 6.870.000, nos incluyen las cifras de negocio correspondientes a servicios especiales ni operaciones fuera de la zona y del beneficio hay que descontar las cantidades fijas asignadas a Gerard Tomás y a Guillén Vidal. Señor fiscal jefe, asunto, resumen, quincenal, pagos no fijos, año 2003, zona Cataluña, marzo segunda quincena, magistrados 420.000, cuerpos de seguridad 56.000, mis equipos 524.000, forenses 57.000, científica 48.000, distribuidores 513.000, proveedores 1.238.000, aportación logias 50.000, otros 334.000, total ingresos controlados en la zona 11.672.000 euros, total gastos realizados 3.210.000, euros, beneficios resultantes 8.462.000 euros. Nos incluyen las cifras de negocio correspondientes a servicios especiales ni operaciones fuera de la zona y del beneficio hay que descontar las cantidades fijas asignadas a Gerard Tomás y a Guillén Vidal. Bueno, vemos cómo de aquí pillan proveedores y distribuidores en el negocio de la droga, las logias hacen aportaciones a logias, es decir, el dinero de las logias procede del crimen organizado, pagan a la científica, a forenses, mis equipos, que son sicarios, cuerpos de seguridad, magistrados para la corruptela, podrían hacer un colectivo nuevo, magistrados para la corruptela, lo podría fundar MENA junto con Carlos Jiménez Villarejo, podrían fundar magistrados y fiscales para la corruptela. En fin, esto está escrito. Está escrito por un señor que todo el mundo sabe quién es, que lo conocen en la fiscalía y fijad la cantidad de millones de euros que movían cada semana, ¿no? Claro, esto, perdonad que nos estaba compartiendo. Esto es un problema porque uno no tiene muchas garantías de ir a la justicia. Pues claro, cuando lea aquí magistrados 360.000, bueno, que 418.000 magistrados, no sé, 332.000, esto cada quincena. Vosotros creéis que esto roza ya lo indecible, ¿no? Es la ignonimia pura y dura, ¿no? En fin, lo dejamos aquí, máxima difusión y hasta.